Inició el ciclo escolar 2020-2021 en plena pandemia. Y Pamela Cerdeira nos comparte algunos datos reveladores sobre la realidad que viven millones de familias. Además, ¿por qué nos debe importar lo que ocurrió con Lady Tacos? Aquí, algunas respuestas y, por supuesto, seguimos sembrando dudas. Y minutos después, en Picando, el presidente se sube al avión. ¿Cómo les fue en el regreso a clase? Se les ve descansados, poco estresados. ¿Cuántas veces les gritaron a sus hijos, te dije que te quedes viendo la televisión? Qué irónico, ¿verdad? Respiran que este año las criaturas aprenderán otro tipo de lecciones. Datos de terror. Según la UNESCO, 1.6 billones de estudiantes, o sea, el 94% de la población estudiantil del mundo, se vio afectada por los cierres de la escuela prácticamente en el pico de la pandemia. Porque ahora en México no sabemos cuándo es el pico. La UNESCO registra también como principal riesgo a aquellos estudiantes que deciden abandonar la escuela. Y aquí mismo ya habíamos platicado justamente de los datos que arrajó el pasado ciclo escolar en México y le dan razón a estas afirmaciones. Ahora, lo que sugieren hacer una vez que se pueda volver a las escuelas y a lo que tenemos que poner el ojo tiene que ver con proteger y aumentar el presupuesto en materia educativa. ¿En qué afectan las escuelas cerradas? Bueno, desde lo emocional, incluso la desnutrición para quienes reciben alimentos en la escuela, hasta el golpe económico para padres y madres que tienen que quedarse en casa y dejar sus trabajos porque no hay quien pueda hacerse cargo de las criaturas. Pero, 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 esto también nos deja una gran lección y tiene que ver con la velocidad que se dieron los cambios y que pudieron implementarse. ¿Se imaginan lo que hubiera tomado modificar nuestro sistema educativo a lo que hoy tenemos? A través de, no sé, un proceso legislativo, las eternas discusiones. Ya sé que todavía hay muchas oportunidades para mejorar y que para muchas familias en nuestro país el alcance no será suficiente. Sin embargo, no podemos, después de esto, y cuando esto pase, regresar a lo que teníamos antes, el uso de las tecnologías, la implementación de otros medios, todo lo que hoy se está generando en materia de conocimientos, el uso de herramientas, sobre todo, nuevas formas de enseñar y aprender. Todo eso tiene que quedarse. Y justo para recordarnos cómo no estamos aislados del mundo. Cuando ayer, que regresábamos a clases, las plataformas de videoconferencias, bueno, la plataforma más importante de videoconferencias, Zoom, una de las grandes ganadoras de la pandemia, tuvo una interrupción en su servicio. Es la versión 2020 de, no sé, imagínense, un gran choque en una avenida principal, gracias al cual todo mundo llega tarde a sus obligaciones. Nada más que en esta ocasión, cuando digo todo el mundo, realmente me refiero a todo el mundo. La gente que la utiliza para sus trabajos, para sus clases, para sus reuniones, no pudo conectarse. No sé, creo que quizás es la primera vez en la vida de los más jóvenes que se ponen contentos porque una aplicación deja de funcionar. Bueno, al menos por un tiempo, porque lo resolvieron rápidamente. Una imagen robó nuestra atención la semana pasada. Ella es Lady Tacos. Y le quitaron hasta los tacos. Eso sí es emprender una lucha en contra de la obesidad por parte de las autoridades. Le quitaron los tacos hasta la bicicleta que utiliza para vender. Aunque ahora ya le pagaron los tacos, le regresaron la bici y le prometieron un lugar fijo para vender. Esto nos pone sobre la mesa un tema muy importante, el de la informalidad. 56% de la población ocupada se encuentra ocupada en el sector informal, en México. Claro, estos son datos pre-pandemia. Seguramente después crecerán. Estamos hablando de 31 millones de personas. De los empleos perdidos por la pandemia, más de 8 millones son personas que trabajaban en algún empleo informal. Pensar que quienes tienen un puesto en la calle no pagan porque no están en el ojo de hacienda como cualquier comerciante formal es un error. Porque somos el país de las cuotas, por lo que sus impuestos se disfrazan de permisos, el moche para el líder, para la patrulla y un montón de etcéteras que también le van sumando. Los permisos se convierten en pequeños cotos de poder para quienes los otorgan y montones de dinero en efectivo que después son utilizados para un redoble, por favor, beneficios de la clase política o el lidercillo de la zona. Y habrá que distinguir también entre quienes hacen de la economía informal su único ingreso y las otras personas que en realidad son empleados de alguien más. La regulación y el censo son importantes, sobre todo si de esta forma vas a evitar que estas personas que están trabajando sean víctimas de cualquier abuso y terminar con mafias. Y sobre todo tener datos que te permitan construir políticas para aumentar el número de personas dentro de la economía formal. Pero, pero, pero... Estamos atravesando la peor crisis de nuestra historia. Si van a agarrar a alguien que está infringiendo la ley, en serio, agarren a los asaltantes.